Una cámara de seguridad registró el ingreso de María Belén Bernal, Germán Cáceres y una cadete a la Escuela Superior de Policía, al norte de Quito, la madrugada del domingo 11 de septiembre del 2022. Según las imágenes reveladas por Ecoavisa, este miércoles 12 de octubre, Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén, se accidentó en su moto en la avenida Manuel Córdoba Galarza. Él sufrió una caída y un automóvil casi lo atropella. Se presume que se encontraba en estado etílico, según versiones del proceso. Tras varios intentos, Germán Cáceres logra levantar su motocicleta y en contravía ingresa a la Escuela Superior de Policía a las 12 y 5 del domingo 11 de septiembre para cumplir su guardia. A las 12 y 25 del mismo día, se ve como se baja de un auto una uniformada. Se presume que se trataría de la cadete Jocelyn. La nota periodística del medio citado indica que Germán Cáceres le había permitido el ingreso y después se dirigen juntos hasta la habitación de los oficiales. Tiempo después, a la 1 y 14 exactamente del 11 de septiembre, se ve un auto en el que iba a bordo María Belén Bernal que ingresa a la Escuela Superior de Policía. Ella se dirigió hasta la habitación 34, donde se encontraba Germán Cáceres, quien era su esposo. Ese fue el último registro que se tiene de María Belén Bernal con vida. Su cuerpo fue encontrado el 21 de septiembre en el Cerro Casitagua, atrás de la Escuela de Policía. El abogado de tres policías investigados dijo que esas imágenes permitieron esclarecer la línea de tiempo para determinar responsabilidades. El caso de María Belén se investiga como femicidio. Dos personas se encuentran procesadas por su muerte, una la cadete quien guarda prisión preventiva, además Germán Cáceres prófugo de la justicia. Y se conoce que Cáceres fue detectado por la policía en Colombia.